Y van a ver el fenómeno aéreo que desean los agricultores de Almería y Murcia. Parece que en las últimas semanas han aparecido avionetas antilluvia que disuelven las nubes para favorecer el cultivo de secano. Eso perjudica las cosechas que sí necesitan agua y afectaría a 10.000 agricultores. La Fiscalía y la Guardia Civil ya lo están investigando. Sus cosechas están en peligro. A la falta de agua del trasvase se une la que no llega del cielo y lo achacan a esto. Avionetas que cuando amenaza lluvia se encargan de disipar las nubes. La avioneta viene y se da dos vueltas, tres como mucho por encima de la nube y ese nublado desaparece. Según ellos el fenómeno no es nuevo. Aquí vemos cuatro aeronaves. Entran en el interior del nubarrón y pulverizan yoduro de plata. Están deshaciendo las nubes, José. Están deshaciendo totalmente. Así se evita el granizo, pero también la tan ansiada lluvia. Pienso que sean las compañías de seguros, porque claro, si usted ve todo esto de aquí y cae en piedra, todo esto lo destrozaría. Los agricultores han puesto una denuncia ante la Fiscalía y la Guardia Civil investiga ya quién está interesado en que no llueva en Almería. Música